Desde los paisajes iluminados a los paisajes oscuros, desde las aldeas más pequeñas a los cielos más imponentes, desde las aguas amables hasta las cumbres cortantes, en todos los rincones de Monfragüe la vida siempre se manifiesta. Y nos habla sin descanso. Monfragüe, el lenguaje de la vida. En el mundo existen algunos parajes de gran valor ecológico, cuya conservación es compatible con el desarrollo económico y social del enclave. Son las reservas de la biosfera y todas ellas son declaradas por la UNESCO. Son lugares idóneos para el estudio del desarrollo sostenible y también constituyen escenarios para la investigación y la formación. España es el país con más reservas de la biosfera del mundo. Si existe un ecosistema representativo de España es el del bosque mediterráneo. En la Reserva de la Biosfera de Monfragüe encontramos la más extensa y mejor conservada mancha de monte mediterráneo de todo el planeta. En la provincia de Cáceres se localiza la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, que ocupa una superficie de 116.000 hectáreas y que afecta a 14 términos municipales. El hombre de Monfragüe ha convivido y progresado sin esquilmar sus recursos naturales. Hoy en día, esta gran reserva natural sigue constituyendo un ejemplo de sostenibilidad admirado en todo el mundo. El ecoturismo es un nuevo aprovechamiento económico que se ha sumado a los existentes. Los ojos del visitante pronto se colman de belleza, pero son sus oídos los que se embrujan ante los múltiples sonidos que emana Monfragüe. Sus paisajes y sus moradores hablan, susurran y exclaman. Y el ambiente rural se funde con ellos en un maridaje único. Pueblos, caseríos, fincas, conforman unos elementos más del paisaje. Para muchos animales, este es su hábitat. Los estorninos eligen los tejados como plataformas para exhibir sus canturreos. Comparten escenario con los cernícalos primillas. Vienen de África a nidificar en caseríos e iglesias. Se emparejan rápido. Sus declaraciones de amor inundan los ambientes de los pueblos durante la primavera. Cualquier rincón puede ser idóneo para atraer a la descendencia. Una leña acumulada es el lugar escogido por una pareja de la bandera blanca para instalar su nido. En calles y plazas, los visitantes se contagian del ritmo sosegado de la vida de los pueblos. Para las cigüeñas, el hombre es un ser más del entorno y ceban a sus pollos con total tranquilidad. Muy cerca de allí, en las parcelas de cultivos y pequeños páramos limítrofes con los poblados, la fauna también se congrega. Después de comer insectos y grano, la familia de perdices se da un baño, pero de arena. Lo hacen para desparasitarse y parecen disfrutar de ello. Un sonido pone en alerta a la madre. Es un lenguaje que todas las criaturas conocen. La urraca ha divisado un peligro y avisa al resto de animales del entorno. Son meloncillos, la única mangosta europea. Van de caza. La mantis religiosa recurre al inmovilismo mimetizándose con el entorno. El ratón de campo improvisa una guarida. La tensión se palpa y el saltamontes intenta huir. Ha caído en el lugar equivocado. Los medios rurales de Monfragüe cumplen un papel muy importante como potenciadores de la biodiversidad. Esa es una de las principales razones por la que ha sido declarada reserva de la biosfera. Algunos de estos pequeños cultivos se sustentan del agua que proviene de los ríos de Monfragüe. El río Tietar y el río Tajo vertebran toda la reserva de la biosfera. La riqueza de sonidos que emanan los medios acuáticos de aquí es notable. El parque ornitológico de Arrocampo es la sala de audición por excelencia. Aquí, todas las aves quieren hacerse oír. La buscarla unicolor es especialmente persistente en primavera. Cerca de allí, los diferentes arroyos que alimentan al Tajo y al Tietar también se expresan. Los riachuelos murmuran sin descanso. Bajo sus aguas es el lenguaje corporal el que se impone. Son barbos y quieren reproducirse. Remontan los riachuelos por centenares. La fresa de los barbos tiene lugar en primavera. Los machos se disputan los lugares idóneos en los que las hembras desobarán. La hembra pone los huevos e inmediatamente son fecundados sin haber contacto entre el macho y la hembra. La abundante fauna piscícola atrae a muchos depredadores. En las numerosas charcas proliferan los anfibios. El croar de las ranas, omnipresente en todos los arroyos, atrae a la garza real. Y también a una de las joyas ornitológicas de Monfragüe. La población de la cigüeña negra es muy escasa, pero tiene en esta reserva una población importante. En el río Tajo y en el Tietar, los cormoranes atacan en grupo. Las diversas especies de garzas aguardan a los peces que consigan escapar. Los peces abundan y hay para todos. Los pisos... El sol parece cansado. Y las aguas de Monfragüe recogen su despedida. Unos salen de pesca y otros salen a contemplar la creación. Las inmejorables condiciones que se dan en Monfragüe para observar constelaciones han colocado a esta reserva de la biosfera como uno de los principales destinos de Starlight de Europa. Bajo la luna, sonidos sin dueños se apoderan de la noche. El bosque de Ribera atrae a muchos animales. La jineta sale de caza. La garduña marca antes el territorio. Ambas siguen el resto del ratón. La Horia de Monfragüe La Hora de Monfragüe El movies pelas muerto. La jineta ha llegado tarde. Amanece en Monfragüe. Las aguas se elevan y se convierten en un sueño. Las nieblas reptan por las laderas y acaban envolviendo la sierra, quedando todo bajo su influjo. Las aguas se elevan y se convierten en un sueño. El sol despierta al monte del sueño y en las cimas de las montañas nuevas melodías se hacen oír. Es el roquero solitario, un ave muy representativa de los ambientes rocosos. Aunque sin duda es el águila real la dueña de las alturas, su voz también se escucha e infunde temor y respeto. El hábitat del roquedo está presente en diversos puntos de la reserva y algunas de sus múltiples rutas circulan por él. Destacan algunos farallones, como el de la portilla del tíetar o el del salto del corzo. El más imponente de todos es el del salto del gitano, de visita obligada para el amante de las aves. De todas las disciplinas de turismo de naturaleza, el turismo ornitológico es la que más ha crecido en todo el mundo. Por esa razón, y desde el año 2005, se celebra en el Parque Nacional de Monfragüe la Feria Internacional del Turismo Ornitológico, considerado uno de los mayores eventos de Europa para profesionales y aficionados a la ornitología. Ajena al murmullo de gozo y satisfacción que se emana desde la feria, la vida prosigue en el bosque mediterráneo. El tupido monte mediterráneo alberga una diversidad botánica muy notable. En primavera, la floración invade todos los rincones. Es una magnífica época para los insectos. Las orugas comen sin cesar y en la umbría del sotobosque tienen lugar actos de brujería. La oruga se fabrica su propio sarcófago. Pero no muere. En el interior de su crisálida tiene lugar la metamorfosis. Y en un acto inverosímil, la oruga sale al exterior, convertida en una de las mariposas más bellas del mundo, la mariposa macaón. Este bosque mediterráneo también es el hábitat de una de las aves más hermosas y escasas del planeta. El águila imperial. Si bien cría en las grandes masas forestales, su área de campeo es la dehesa. Este paisaje es fruto de la relación histórica y actual del hombre con la naturaleza. En este hábitat se practican numerosos aprovechamientos sostenibles. Un sonido va muy ligado a este medio. Son las bellotas de encinas y alcornoques de las que se alimentan infinidad de animales. De este obsequio de la naturaleza se sustenta también el cerdo ibérico. De los cerdos surgirán multitud de productos gastronómicos, entre los que destaca el jamón ibérico dehesa de Extremadura. En las mismas dehesas donde los cerdos se crían, un sonido inquietante se escucha todos los veranos. Es la saca del corcho, un producto que crea el alcornoque y que se exporta a todo el mundo. Su extracción no le afecta para nada al árbol. El hombre obtiene un beneficio y, a cambio, conservará a conciencia los alcornocales que seguirán ejerciendo, por otro lado, su función ecológica. Finalizando el verano, justo cuando concluye la saca del corcho, una poderosa voz resuena por toda la reserva. La berrea del ciervo. Los grandes machos reúnen el mayor número de hembras que pueden. Estos arenes están muy solicitados y los desafíos son constantes. El del pelaje más grisáceo es un viejo y experto macho que, por un año más, mantiene a raya a sus competidores. Son muchos frentes los que tiene que atender. Los oponentes son fuertes y vigorosos. Un joven apuesto se acerca demasiado y descompone su harén. Le ha perdido el respeto. Le ataca. Y le embiste más y más veces. El viejo macho está perdiendo su trono. Incluso le han partido uno de sus cuernos. En una desesperada ofensiva, intenta recuperar el poder. El veterano echa el resto y agota todas sus energías. El joven candidato se rehace y repele el ataque. Herido y muy debilitado, el viejo macho se retira maldiciendo. Ya no volverá. Ahora, reina un nuevo monarca. Desaparecido el lobo hace muchas décadas. Es el hombre quien tiene que controlar las poblaciones de los grandes herbívoros. Es el sonido de la montería. Es otra actividad sostenible, pues ayuda al equilibrio ecológico y, además, las poblaciones rurales obtienen beneficios económicos. La carne obtenida de la actividad cinegética formará parte de suculentos platos tradicionales que degustará el visitante. En medio de una dehesa, yace el viejo monarca. No superó las heridas ni la extenuación. Pero en la reserva de la biosfera de Monfragüe, todo está conectado. Buitres negros y buitres leonados limpian el monte de cadáveres. Es el sonido de la muerte que se puede escuchar a kilómetros. No hay reglas ni respeto. Todo es caos y agresividad. En pocos minutos, sólo quedará la vieja cornamenta quebrada del viejo soberano. Así es la reserva de la biosfera de Monfragüe. Un lugar donde todas las convivencias son posibles. Un enclave en el que las actividades humanas son también naturaleza. Y una tierra salvaje, en la que se escuchan muchas voces, pero un solo lenguaje. El de la vida. El de la vida.